Lamentablemente tenemos que hablar del triste final de una criatura de apenas 5 años de edad que murió aplastada. Esta criatura vivía en la compañía Chopapó, esto en la zona de Curuhuatú, y fue aplastado por una camioneta perteneciente a una conocida firma yerbatera de la zona. El conductor del pesado vehículo aparentemente no se percató de que este chico de 5 años estaba detrás de su vehículo. Retrocedió y se produjo de esta forma el fatal percance. Reitero, esto pasó en la localidad de Curuhuatú, compañía Chopapó, y un niño de apenas 5 años de edad murió aplastado por un vehículo de gran porte perteneciente a una conocida firma yerbatera de la zona. Ya en instantes vamos a ampliar más detalles de esta trágica noticia.